Bueno, empezamos con palabras que son idénticas o lo mismo en español y inglés. An accident. Un accidente. Accidente. He tenido un accidente con el coche, pero estoy bien. Activities. Actividades. Actividades. Tengo el día libre, voy a hacer un montón de actividades. Sí, sí, actividades haciendo YouTube este, chavalés. Adult. Un adulto. You're a big boy, you're an adult now, baby. Ahora eres un adulto. Un chico mayor. An agent. Un agente. FBI, open up, I'm an agent. FBI, abre la puerta. Soy un agente. Air. Aire. Me gusta estar en el aire libre. Alarm. Like when Beyonce is out of the window. Alarma. Alarma. Animal. Un animal en el bosque. So as you can see, many words are the same. It's more about the pronunciation, right? Animal. Alarma. Area. Area. Accent in the house. Area 51. An artist. Un artista. Artista. Atmosphere. Atmosfera. Tengo un Tesla en la atmósfera, tío. Atención. Pay attention. Presta atención. In English, you pay for attention. In Spanish, you borrow. Presta atención. Venena. Banana. O plátano. A blouse. Una blusa. Carolina, esa blusa te queda maravillosa. Muy bonita esa blusa. Cabin. Cabina. Cabina. A cable. Un cable. Mira qué fácil. Un cable. Cafeteria. I don't know how you say it in... La cafetería. Vamos a tomar un café en la cafetería del tío Manolo. A camera. Cámara. Again with an accent there. Cámara. La cámara de fotos tiene que estar siempre muy limpia, ¿eh? Con el sensor y el polvito cuidadito. Pero alguien te viene encima y te dice... ¡Uy, cuidado! A ver. Canal. Como el de la televisión. Canal. Un canal. Capital. Capital. Madrid. Capital de España. El centro. El centro. El centro de la ciudad. Está muy bonito. En Barcelona. Cereal. 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 Voy a desayunar con cereal. It's super cereal. Es super cereal. Clás. Clase. Carolina tiene mucha clase. No me gusta la clase de matemáticas. Me gusta mucho la clase de arte. Bueno. Coast. Costa. La costa brava. La costa dorada. La costa de España. Perdón. La costa. West Coast. La costa de... ¿Qué es este o este? Es que siempre me equivoco con estos dos. Color. Color. Red is my favorite color. Mi color favorito es el rojo. Compañía. 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 Pay attention. It's with the N with the haircut. La Eñe. Company. Compañía. Easy company. La compañía easy. A concert. Concierto. El concierto. Tengo un DVD con el concierto de Bon Jovi, tío, y está super guay. Un concierto. Construction. Construcción. Construcción. Yes, if you see two seats next to each other, it's like c-c-c. Construcción. Voy a hacerme una casa. Vamos a hacer una construcción. Sí, será del Lego, pero bueno. A continent. Un continente. Continente. Continente es como Europa, América y todos estos, ¿no? A debate. Un debate. Quiero hablar. Necesitamos tener un pequeño debate, chavalito. Tú y yo hablamos. Directions. Direcciones. Direcciones. It also means addresses. A director. Un director. Director. Disaster. Desastre. A ver. Eres un desastre. Bueno. Distance. Distancia. Distancia. ¿Cuál es la distancia, hermano? A dragon. Un dragón. Accent. On the O. Un dragón. Pronto veremos más capítulos del Game of Thrones con el dragón. La pelea que se van a montar, ¿eh? El dragón azul y el dragón ahí. Ojo. A ver, a ver. An elephant. Elefante. Un elefante. Dumbo. El elefante. ¿Qué pasa, Dumbo? ¿Todo bien? An error. Error. Un error. Yeah, it's the ar-arti. Just put your tongue, just practice on it. Un error. An explosion. Una explosión. Y sí, también con acento, una explosión. A factor. Un factor. ¿Ya pasa otro tren? Pausa. Yeah, I live in a place where a lot of trains pass by. Makes me feel like Brad Pitt in Seven without Gwyneth. Hmm, o sea que, un factor. Family. Familia. Familia. Mira qué fácil, chavales. Familia. Festival. Un festival. Me voy de fiesta, chicos. Yo me voy a un festival. Pero un festival de verdad. Con músicos. No un festival de punky, 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 punky. No. Con guitarras, con canciones, con voz. Un festival como Dios manda. Bueno, perdón. Fruit. Fruta. Uy, que le doy muy fuerte al micro, tío. Fruta. Hay que comer fruta. Es bueno para tu cuerpo. Funeral. Un funeral. Funeral. Galaxy. Galaxia. La galaxia. Sounds like a goddess, man. Oh, la galaxia. O sea que el Tesla del Musk está en la galaxia. A group. Un grupo. Un grupo. Grupo. A helicopter. Get to the chopper. Un helicóptero. Cuidado con el acento de. Helicóptero. And as always, the H is never, ever pronounced. A helicopter. Un helicóptero. Hipopótamo. Oh. Hipopótamos. Uh, me ha salido, tío. Un hipopótamo. Un hipopótamo. Sí, sí. Sounds like Japanese. Un hipopótamo hadouken. Kamehame. Cuidado. Un hipopótamo también tiene un acento, eh. Cuidado. History. Historia. Con la H que no se pronuncia. Historia. A hospital. Un hospital. Estoy muy enfermo, tengo que ir al hospital. A hotel. Un hotel. Mira qué fácil, chavares. An hour. Una hora. Hora. Human. Humano. Idea. Idea. Identification. Identificación. Con un acento. If the word ends in I-O-N, there's a big chance there's an accent in there. Uy, otro tren, Dios. Ya, otro Brad Pitt aquí. Bueno, esto, ¿ya cuánto tiempo llevamos ya? ¿Un poquito más o acabamos? Bueno, un poquito más. Independence. Independence. Independencia. Independence Day. El día de la independencia. El 4 de julio. Information. Información. Información, por favor. ¿Dónde está? Yo qué sé. Infórmeme, por favor, señorita. Insects. Insects. Insectos. Sounds like a cult. Insectos. Inspection. Inspección. Vengo a inspeccionarlo todo. Soy de inspección. A ver. Intelligence. Inteligencia. Inteligencia. Invitation. Invitación. Es que esto está muy fácil. A lemon. Un limón. Quiero limonada hecha de limones. Mi limonero. A leopard. Or, how do you say it? A leo. A fast animal in un leopardo. El leopardo. And a lesson. Una lección. Then we have line. Which is una línea. Mientras tanto, otro tren. Dios. And list. Lista. Lista. Bueno, chavales. Es que hay mucho tráfico. Esto es todo para hoy. Continuaremos con la parte número 2. Muy pronto. Gracias por ver y oír este vídeo. No os olvidéis de visitar el otro canal. youtube.com slash free spanish tutorial 2. Y nada, chicos. Que tengáis un muy buen fin de semana. Hasta luego. Y que vaya todo muy bien. Please leave me a like. Because it helps. It really does. Gracias. Adiós.